La ex esposa de Eugenio Chicas, Ana Ramírez, llegó a la sede central de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, solicitando medidas de protección tras recibir supuestas amenazas a muerte. Luego que en la audiencia de aportación de pruebas celebrada en los tribunales de Santa Tecla, el aspirante presidencial de Ghana, Nayib Bukele, presentara una declaración jurada en la que la ex compañera de vida de Chicas lo acusa de haber sostenido encuentros sexuales con una menor de edad, que ahora es la esposa del ex vocero de la presidencia. La encargada de exponer el caso fue Vecir Ríos, defensora de los derechos humanos. He estado recibiendo amenazas de distinta índole, tanto en Guazapacafé como a través de terceras personas hacia la compañera. Tiene un temor real sobre su integridad física, está bastante preocupada. Pues sí, sabemos que esta persona, a pesar de que ya no funge en cargos, pues tiene vínculos fuertes con el gobierno y con las estructuras de poder. Pero de acuerdo a Ríos, la declaración que se viralizó en redes sociales la habría filtrado el equipo de prensa de Nayib Bukele, quien es procesado por el juzgado primero de sentencia de Santa Tecla por supuesta calumnia. La demanda fue interpuesta en contra de Bukele por Eugenio Chicas, quien a raíz de este caso decidió renunciar a la militancia del partido FMLN. Filtraron esa declaración, pero entiendo yo que se filtra desde el equipo de defensa del señor Bukele. Desde el momento que se filtra ella empieza a recibir llamadas. ¿Verdad? Creo que la fiscalía ha estado subiendo desde hace días esa nota de que hay que cuidar a los testigos y hay que cuidar a la gente que está en los procesos. Pues sí, es precisamente por esto, porque se ha infiltrado la información personal de ella. La denuncia por supuestas amenazas también fue presentada por Ana Vilma Ramírez ante la Fiscalía General de la República.